¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al jueguito y hoy os traigo la evolución de nuestro querido amigo, el primo. Lo vamos a subir a nivel ultra, como podéis ver aquí, nivelcito ultra, que esta es la evolución máxima que tiene ahora mismo el primo, por lo que no nos debería de tocar en la apertura de cofres estelares. Por eso subo primero este vídeo y hago primero este vídeo. Se cura mucho más tras usar el codo intergaláctico. Pero es que aún encima tenemos que ver una cosita, porque no he hecho vídeo, porque me parece un poco más rollo, en las noticias, en las notas de la actualización espeluznante, si nos vamos los personajes nuevos, la Poco, Rufs, tal, los modos nuevos de juego, si nos vamos aquí, ajustes de equilibrio. El médico, la evolución clásica del primo, empieza con el código intergaláctico totalmente cargado para que sea una mejor elección inicial, es decir, va a golpear. Pero si a esto le sumamos lo que estábamos aquí hablando, de que ahora se cura mucho tras usar el código intergaláctico, pues va a ser espectacular. Vamos a ver qué tal nos funciona. Vamos a darle una partidita. Ya sabéis que no estoy en Liga Squad, porque acabamos de empezar la temporada. Vamos a intentar, es común, vamos a intentar terminar la partida, es cambiaformas. Con el primo, vamos a empezar con la bandida, y el objetivo es terminar la partida con el primo. Es mega complicado, porque es una tropa, es un personaje común, va a costar muchísimo. Mira, ahí veis, ya saltó. Ahí ya saltó, está muy bien el salto. Sienta muy bien, la verdad, que golpe nada más iniciar, y que se cure aún encima. Vamos a empezar con arquera. Los suyos serían, me pareció ver gallina. Así que los suyos serían gallinita, matón, por ir variando. Pero bueno, ya hemos visto la curación, sí que es cierto que no nos ha dado para verla, porque no estaban tocados los primos, así que, nada. Pues, Rey Royal, por eso de tirar los hechizos, y tener otro, no por otra cosa. El primo aquí puede saltarle bien, y nos viene bastante bien. Vale, Colt, por variar un poquito, nos da exactamente igual, vamos a coger esto. Y, ¿qué más por aquí? Este lanza roquitas, vamos a coger esto por aquí. A ver, la terminación de la partida con el primo ya sabemos que puede ser desastroso. Esa elección, pero bueno, tiene mucha vida, es por echarnos unas risillas, y ya está, ¿vale? No, me da igual. ¡Ey! Ni Max, ni Penny he tenido yo. Este chaval ha tenido suerte. Eh, pues otros turbos, me da igual la elección. A ver si nos sale algo bueno. Porque, vaya desastre, macho. Podría tocarme otra vez bandida, ¿no? A ver, aquí nos fastidian esto. Aquí podemos farmear un par de moneditas para cambiar de personaje. Y me podía salir bandidita, ¿no? Sería bastante chulo. Eh, voy a darle reroll. Pues mago de hielo, ¿qué queréis que os diga? Me da exactamente igual. Aquí, visto lo visto, no voy a tener suerte, ¿eh? Bandidita aquí sí que nos suelta bastantes gemas. Pero no podemos hacer el... La liada, ¿no? Sueltan aquí un poquito de gemas. Nos ponemos cuartos. Pero buscamos otro asuntillo. A ver, nos curamos aquí un poquito. Vamos a coger aquí, que cogemos el Ita One. A ver, no la tienen ultra, pero aún así nos molesta bastante. No, 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 no. Rey Royal, no me la líes. A ver, ¿qué me podría salvar a mí? Pues sería... Coger un primo ahí, que se cure. Penny. Vamos a ir a... Por el mapita, que parece que está aquí cerquita. Nos cogemos esto. ¿Por qué corre más que yo? Tío, esto es inconmensurable. Dame. Uf, quinto. No me salió el primo y ahí al final... ¿Por qué corría más que yo si eran Reyes Bárbaros? No lo puedo entender. Estábamos a dar turbo los dos. No puedo entenderlo. Le intenté hacer el quiebro, pero no fue bien. Vale, no ha sido una buena partida para ver al primo. Y vamos a subir a este. Y nos sale otra vez el primo. Hemos tenido suerte. Vamos a darle otra vez. Amiguetes, vamos a aprovechar el bug. Que nos sale dos veces el primo. Pues vamos para allá. Vamos, vamos, que no vamos. Aparición real. Y los gigantones. Es un duelo de titanes. Vamos a empezar con Mavis. A farmear un poquito. Vale, y tratar de hacer una squad con bastantes primos. A ver si lo fusionamos enseguida. Estaría bastante bien. Porque... Así lo probamos como Dios manda. Vamos a matar a este. Cogemos los turbos. Y vamos, que tenemos aquí... Esto. Otro primo. Te puedes poner a farmear, amiga. Vamos a ver si nos sale otra... Sí, nos sale una segunda. Vale, cogemos todo esto. Y nos sale otra Mavis. Para lo que teníamos aquí abajo. Que son otras seis. Así que, perfecto. Cogemos todo esto. Un cañoncito que tiramos por aquí. Y... Venga. Voy a coger la reina arquera. Por eso de que nos ayuda un poquito. La bandidota. A ver, aquí... El primo... Toma y... ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Me la quería liar. Le quitamos a... A Mavis, que le va a fastidiar bastante. Le matamos dos personajes. Vale, se vuelve nuestro ese fantasma real. Vamos a re-rolear. Y... ¿A quién me ha matado? A la bandida, tío. Me han matado a la bandida. Cogemos... Cogemos... No, no cogemos. Rey royal, no, tío. Bruja. Me gusta más bruja. Que se... Echamos esto. Echamos esto. Nos vamos por aquí. Le matamos esto. Y me han matado a la reina arquera. No, a la reina arquera no. Así que vamos a usar a Jessie. Y tenemos hechicito. Vale. Nos ha venido súper bien dos veces el... El salto del primo. El... Codete este. A ver, amigo. Que te doy pa'l pelo. Vamos a hacer... Leña del árbol caído. Porque... Le pude haber tocado bastante. Si le persigo. Uf, ese... Ese con el hielo... Me fastidia un poquillo, eh. Le hemos tocado... ¡No! Aquí me ha matado. Mavis no. Así que curáranos. Mavis. Oye, muy bien el... El codo, ¿no? Este es mío. No, sal de aquí. Pero... Me cago en... Tu estampa. Tenía el... Al... Al nuevo, al poco. Vamos a coger esto aquí. Y... Vamos a intentar ir al centro. Y aprovecharnos de algún... Desfistado. Reina arquera. Me han matado a la mía. Porque no la tenía fusionada, eh. Tenemos aquí... La estación de curación. Se han llevado a... Vamos a tirar el hechicito aquí. No, 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 no. No he visto a ese. Danos gemas. Bueno, quinto. Al final... No he visto a ese que estaba con la habilidad de león de invisibilidad. Y casi me la lía, eh. Me quitó unas 30, 40 gemitas. Muy bien el codo. Vale. Del primo. Nos vino muy bien. Nos toca a Greg. Lo podemos subir. Y otro más. Que estamos cerquita de subirlo a ultra, eh. Que da más botín. Creo que no hay más primos. Así que lo vamos a dejar por aquí. Y chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Decidme qué opináis del primo. Sé que no es el mejor de todos. No es muy utilizado. Porque pega muy poco. Creo que debe de ser la tropa que menos pega. Pero eso sí. De las que más vida tiene. Tiene 4.400 de vida. Vamos a ponerlo otra vez. Y pega solo 100. Yo creo que hasta Mavis puede pegar más que él tranquilamente. A ver, Greg cuánto pega. Pega 100. Pega lo mismo que Greg. Es que vergonzoso para un luchador. ¿Qué queréis que os diga? ¿Y Mavis cuánto pega? Pega más Mavis que el primo, tío. No entiendo esto. Mira, me había olvidado de activar la pandilla tenebrosa. Y debo de tener otra más por aquí comprado. No sé cuál más compré el otro día. En el vídeo estaba Mavis y no sé cuál más. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Me deis la enhorabuena por este Primo en Ultra. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.